Diga Dígame por favor que es muy importante que te oiga yo Oye, tú le has hecho algo a mi mamá, ella me hace siempre señas y me dice siempre bajito Dile que no estoy Y dime tu casa como es, te gusta el colegio, sabes ya leer Si, pero cuando mamá trabaja me lleva al cole la vecina, mamá me firma el cuaderno de notas, a ver su otra se lo firma a su papá, a mi mamá Dile que triste estoy desde hace ya seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, pero sí, tú conocías antes a mi mamá, ella nunca me habla de ti, espera ahí Llora el teléfono, si ella no está El grito de mi amor se muere del auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Y pronto, verdad que vas a estar en el Hotel Riviera, ¿te gusta el mar? ¿Oh sí? Me gusta mucho batearme y ya sé nada, pero sí, ¿cómo conoces tú a la Hotel Riviera? ¿Has estado allí alguna vez? Que sepan mi dolor y que mi vida sois vosotras dos ¿Tú nos quieres? Pero si yo nunca te he visto a ti, ¿qué te pasa? ¿Por qué has cambiado de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono, si ella no está Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Oye, escúchame, llora el teléfono, por la última vez Porque mañana yo me marcharé Dile, dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ya se marchó Si ya se ha ido No importa más Adiós, señor Adiós, mi nenita Adiós 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 Gracias.